Se trata de Roberto Eliud Campos Crespo, de 51 años, conocido como el martillador, puesto que hace más de 11 años, exactamente el 4 de octubre de 2011, asesinó a su novia, María Fernanda Fernández de Córdoba Flores, quien en ese entonces tenía 21 años, a quien le habría propinado 29 martillazos, aparentemente cegado por los celos. Se encuentra como el segundo más buscado en el país de Ecuador. Ustedes pueden apreciar acá la orden de búsqueda y la recompensa que se pagaba por la ubicación de este asesino. El martillador estaba considerado como el segundo delincuente más buscado de la provincia de Guayas, quien luego de cometer el femicidio, con ayuda de amigos y familiares, huyó del país. Inicialmente se habría escondido en España, sin embargo en los últimos años se refugió en Perú, donde estaba dedicado a dar clases de educación física en diferentes parques. Precisamente en uno de estos parques fue capturado por la policía. Era un personal training que daba clases en distintos parques de los distritos de Lima, porque él cambiaba de distrito en distrito para poder mantenerse en la clandestinidad, porque él es un prófugo internacional, está buscado por 195 países por feminicidio. Un operativo combinado entre policías de inteligencia, en coordinación con agentes de la Interpol de Perú y Ecuador, permitieron capturar al sujeto en un parque del distrito Los Olivos, en la ciudad de Lima, donde fingió ser peruano, pero gracias a las investigaciones desarrolladas durante varios años, lo identificaron. Durante la entrevista en la captura, él indicó que era peruano, que había nacido en Ollón. Inclusive, había practicado tanto que había dejado el acento ecuatoriano, pero gracias a las informaciones que tenemos, al cruce de información, a las impresiones dactilares, a los datos biográficos y a la foto, pudimos identificarlo plenamente, y no tuvo otra razón que confesar el hecho en el que estaba involucrado. El sujeto será trasladado a nuestro país, donde se enfrentará a la justicia, puesto que sería procesado por el delito de feminicidio de su novia, la entonces estudiante universitaria, María Fernanda Fernández de Córdoba Flores, a quien, cegado por los celos, le habría propinado 29 martillazos, en un departamento ubicado en el sector de Lomas de Urdeza, norte de Guayaquil. El trámite de acá, nosotros vamos a esperar la extradición por parte de las autoridades legales, sin embargo, nosotros ya vamos a legalizar todas las situaciones en Ecuador, para que esto sea lo más pronto posible. En las próximas horas, la Policía Nacional de Ecuador, ofrecerá todos los detalles del operativo de captura, que culminó con éxito este lunes en el vecino país, donde el martillador estaba escondido. Leonardo Flores, TC Televisión.